Electricidad e internet, ¿son tan importantes para nuestra vida? Desde el principio de la humanidad hemos hecho cosas terribles con el fin de facilitar nuestra propia existencia. Hemos acabado con recursos naturales, con la vida de cientos de especies, todo por nuestra propia comodidad. ¿Estamos a tiempo de salvar nuestra propia existencia? ¿Las energías renovables son la solución? En este episodio conoceremos un supermercado que produce su propia electricidad y nos demuestra que la transición energética es una realidad. Supermercados, debido a que todos tienen un alto consumo de energía que se requiere precisamente para sus refrigeradores principalmente, sus luminarias y otros tipos de consumos eléctricos. El consumo de los supermercados ha venido aumentando en la medida en la que se requieren cada vez más neveras, más congeladores y más sistemas en general de refrigeración que puedan mantener los productos por más tiempo refrigerados, cosa que la demanda de los usuarios finales se mantenga siempre controlada y se le pueda entregar al cliente final el producto que ellos necesitan. Un aspecto importante es que la energía en el último año, en el año 2022, subió de precio alrededor de un 35% a nivel nacional y en los últimos tres años ha subido más de un 70%. Esto es un incremento altísimo, incluso más grande que lo que ha subido el dólar, que lo que ha subido el salario mínimo, que lo que ha subido casi cualquier cosa. La energía es lo que más caro se ha puesto en Colombia en el último año, pues definitivamente estalló. Y es por eso que los supermercados están buscando hoy en día soluciones para controlar esas subidas de energía y para rebajar también su consumo energético. Y por eso mismo muchos le han apostado a la energía solar fotovoltaica que les permita tener controlado ese consumo energético y aportar obviamente al medio ambiente con reducción de emisiones de dióxido de carbono. El proyecto que propusimos para, en concreto, un supermercado que nos contactaron, ellos son una cadena y tienen pues varias sedes, era que atacáramos principalmente dos sedes, dos sedes que contaban con toda la infraestructura, en techos, eléctrica, para montar los paneles solares. Ya que las dos sedes tenían un consumo muy, muy, muy parecido, eran prácticamente pues gemelas las dos sedes, eléctricamente hablando en sus consumos, propusimos el mismo exacto sistema fotovoltaico en ambos casos. Se trataba en este caso de un sistema fotovoltaico de, en total, 230 paneles en cada sede, de 595 vatios cada panel, para un total de unos 136.8 kilovatios pico en paneles solares. Pusimos allí, tal cual como los paneles utilizamos Canadian Solar y lo mismo el inversor también, Canadian Solar, que en este caso fue un inversor de 100 kilovatios, nos puede llegar a entregar como máximo hasta 110 kilovatios. Ese inversor nos invierte a un voltaje de 440 voltios e inyectamos directamente a la red del supermercado. Está proyectado que este sistema genere aproximadamente unos 16 a 17 mil kilovatios hora por mes, que a día de hoy, con los precios actuales, digamos, febrero del 2023, estaremos hablando aproximadamente de un ahorro de unos también 16 a 17 millones de pesos mensualmente. Además, obviamente, de todo el impacto ambiental y la reducción en emisiones de dióxido de carbono que tiene este sistema. Ese mismo ahorro aplica en ambos supermercados, cosa que la cadena de este supermercado se ve beneficiada mensualmente, digamos, a día de hoy, febrero del 2023, vienen aproximadamente unos 32 a 34 millones de pesos. Es decir, es un ahorro bastante considerable que ellos pueden utilizar para sus operaciones y para alguna otra cosa que les convenga más para seguir creciendo como empresa. Otra de las grandes ventajas que tienen estos sistemas son precisamente los beneficios tributarios. Y es que el gobierno nos permite descontarnos hasta la mitad de la inversión que se hizo en el proyecto, en el impuesto sobre la renta. Es decir, en la renta líquida que pagamos o que paga el supermercado cada año, se puede descontar la mitad de toda la inversión que se hizo para este supermercado. Además de eso, se puede descontar el IVA de la manera tradicional, es decir, en la cuenta corriente de IVAs o se utiliza el IVA como un adelanto, como un anticipo al pago del impuesto también sobre la renta. Y el sistema tiene además una depreciación acelerada de tres años, lo que lo vuelve increíblemente rentable en la medida en la que uno aplica todos estos beneficios tributarios. Estamos mirando hoy en día tiempos de retorno de la inversión no superiores a 2,5 años, o sea, dos años y medio, tres años, como mucho, si uno logra aplicar todos estos beneficios tributarios. Y en el caso de este supermercado, efectivamente se hizo la gestión de los beneficios tributarios y se pudo acceder en su totalidad al 100% de estos beneficios tributarios. Es decir, esto es una realidad, no es un mito y funciona perfectamente.